La cantante bebe la última gota de whisky, el saxofón emite tristes notas, las aspas del ventilador giran despacio, ahora huele como justo antes de que Paulo cierre el cabaret, a tabaco evaporado, un suspiro, una lágrima, cae un pétalo de rosa, ambos saben lo que acontecerá después, fuertes golpes en la puerta, los justos disparos, los gangsters arrollando todo a su paso, suena el teléfono, al otro lado, una voz iracunda, inútiles, os introdujisteis en el relato equivocado.